Música Un día cualquiera me dice Darío, Rafa, me voy a retirar. Ah, no, ese cuento tuyo está muy aburridor, pero ¿por qué? No, es que me voy a independizar, voy a formar oficialmente la agrupación con un guitarrista que lo acompañó en las grabaciones que creo que llamaba Richie. Muy bueno, un requinto muy bueno. Háganle, yo lo apoyo. Aquí lo seguimos apoyando con promoción y con discos. Cuando él salió de ecodiscos y que me dijo Darío, ¿qué me pongo a hacer? Le dije Darío, usted tiene todo para hacer. Usted canta muy bien. Bueno, las canciones son bonitas. Váyase para Victoria, que le alquilen el estudio, para el disco Victoria. Vaya donde don Otoniel, que era el dueño, y dígale que le alquile el estudio que usted quiere grabar. Yo sí, pero tengo un problema. ¿Yo cuál? El nombre. Yo no me puedo decirlo legendario. Yo ni siquiera había caído en cuenta que él tenía ese limitante porque como lo pusimos en una reunión de trabajo, yo los legendarios. Le dije, ¡ay, si te jodiste, Darío! Hermano, vaya pensando en otra cosa. ¡Ay, don Rafa! ¡Mentiras! Eso es suyo, Darío. Eso lo hicimos en un grupo de trabajo ahí. ¡Ay, ya llámese los legendarios! Y ahí ha arrancado el famoso cuento de los legendarios con Darío Gómez. Es que yo quiero escucharme en un disco. ¡Ay, ya llámese los legendarios! La muestra, se decía, se llevaba en un pícolo, un disquito. Él fue a tocar disqueras, a mostrar esa canción, y ninguna disquera creyó en él. Y ahí fue cuando llevó la demostración de pensando en ella, y no se la vetaron. Entonces, él como que no le gustó mucho, y la grabó de cuenta de él. En esa época, yo grabé el primer disco de 45. Entonces, cuando yo grabé pensando en ella, que lo compuse yo mismo, mi autoría y todas esas cosas, yo lo grabé para empezar con mi sello, precisamente. Entonces, me dijo Nelson, como nadie cree en él, yo la voy a sacar de cuenta mía. Cuando él sacó pensando en ella, en 45, fue una odisea para él, que no tenía la plata. En esa época, hablar de 10 millones era mucho dinero, que costaba la impresión del disco, y él lo hizo. Y empieza a grabar por su propia cuenta, a pagarle él a los músicos por su propia cuenta, y mandaba hacer sus discos, sus long play, y sus discos de 45 revoluciones por minuto. A eso discográficamente se le llama maquila, a Discos Victoria. Y alquiló el estudio, y grabó varias canciones. En Discos Victoria empezó a prensar su sello propio Dago, Darío Gómez. El primer disco que grabó ahí fue Pensando en ella. Y en el 83 sale, prensado en 45, por Discos Victoria, pero bajo el sello particular propio de Darío Gómez, el sello Discos Dago. Grabé, como dueto en los legendarios, un tema que se llama Lejos me iré, de Raúl Loaiza, un compositor muy importante, que indiano. Yo grabé los dos temas, y sabiendo que yo me escuchaba, y sabía que había hecho bien el tema de Pensando en ella, dije yo, pero no me tengo como tanta confianza para que este tema vaya a ser un éxito. Entonces voy a poner de lado A, porque la gente de los medios de comunicación primero atendían el lado A del disco, o el primer tema de un LP. Yo llego a la radio, hago toda la promoción, y dije yo, pues yo creo que yo te recomiendo, sinceramente, Lejos me iré, es una zamba. Y pensando en ella es una rechera, me dice, Darío, pero no está mal. A mí me gusta mucho este lado B. ¿Qué hijo de madre canción tan buena pensando en ella? Entonces esos temas abrían la puerta de las emisoras. Y en esta emisora nuestra, Radio Calidad de RCR, empezó a sonar Darío Gómez. Y el que pegó fue precisamente, duro, duro, fue Pensando en ella. Fue un éxito rotundo. Que fue un éxito grandísimo. Disco Ordago nace con esa canción, con Pensando en ella. Sin embargo, hay un disco fantasma, digamos incógnito, un disco Navidad sin flores, interpretado por Darío Gómez, con el conjunto Los Invisibles. Y en este disco salen doce temas bailables. Entre esos la cumbia Navidad sin flores, y lo demás son merengues y paseos y porros y parrandas. Y lo produjo Sello Nave, que también era de cromodiscos. Vamos a escuchar entonces Navidad sin flores. Navidad sin flores. Navidad sin flores. Y lo demás son merengues y porros y porros y porros y porros y porros y porros y porros. Que Navidad más bonita para los que nada tienen que llorar. El 20 de octubre del 82 fue el prensaje de este disco. Él aquí como que hizo una voz muy distinta a la que hacía en los duetos de los legendarios y a la que le conocemos, que es la voz como solista. Él era un hombre muy trabajador, muy dedicado a su cosa, al punto tal que a los pocos años o pocos meses, no sé qué, ya llegó el cuento, que él mismo me lo echó una vez en Bogotá, que iba a montar un sello. Yo le daría un sello. Pero no, Rafa, yo voy a crear un sello en Medellín, no sé qué. Y así fue que creó a Discos Dago. Vino a pegar fuerte cuando empezó a juntar su propio sello, que es Discos Dago. Cuando estudió en Discos Victoria, él iba a hacer sus grabaciones con los legendarios. Y él utilizaba el estudio de Discos Victoria. Le gustaba, él fue siempre muy cuidadoso y celoso con los grabadores. Él mantenía pendiente de toda la grabación, pendiente del corte, pendiente de las mezclas. ¿Para qué? Porque acosaba demasiado. Para él mismo preparar su maletica con sus discos en 45, irse de ciudad en ciudad. Váyase para todo el eje cafetero. Arranque para todos esos pueblos, para allá Pereira, Armenia, para todas esas partes y repártelo. Lleves discos para que reparta. Él mismo entregaba los pedidos a las distribuidoras y a los clientes minoristas. Una vez bajaba yo por la avenida Guayabal, que quedaba Discos Victoria. Y él estaba ahí esperando bus, con unas cajas aquí grandísimas, aquí terciadas. Y decía, bueno, Darío está luchando mucho, todavía no era famoso. Apenas le estaba empezando a pegar el primer tema pensando en ella. Claro, me tocó toda esa vida de él, todo ese trajín de él, que fue un hombre muy trabajador. Fue a muchos, casi todos los pueblos, los bares, las cantinas, las emisoras, todo lo visitaba Darío. La primera vez que yo vi a Darío, sin mentirle, me la encontré aquí en el palo con la Yacucho. Iba con unas cajas aquí al hombro. Yo creo que le ayudé, iba como a enviarlas por allá para el valle, no sé para dónde. Y yo le colaboré. Esa fue la primera vez que yo lo vi. Muy conocedor de la música, bastante. Se preocupaba demasiado, conocía el mercado. Repartiendo por todos los bares de Guayaquil. Y me decía, vamos a tomarnos un fresco. Que el domingo, el sábado, me toca irme para Vitulia, para Belmira, para Anzá, para Andes, para Bolívar. Y le decía, ¿qué vas a ir para Darío? Y yo, no, yo tengo que ir a regalar mi disco. Esa es mi promoción. E ir a la radio. Claro, yo lo acompañaba a grabaciones a Disco Victoria y salíamos a hacer promociones. Inclusive, a mí me tocó muchas veces ayudar a montar discos de 45 o LP a los buses del 12 de Octubre. Buses de transporte de Medellín, que es la empresa que cubría la ruta del 12 de Octubre. Entonces, cuando íbamos a Disco Victoria, sacábamos unas cajas de 45 y él se montaba por delante y pagaba. Y yo, por la puerta de atrás, me montaba las cajas para que él se subiera con su música. Me tocó salir a promociones varias veces. Eso no fue tan fácil. Mucha gente cree que un artista nace y florece así porque, no, hay que batallar mucho. Y él batalló más que cualquiera de nosotros en esa parte de hacerse conocer. Tipo muy persistente. La idea de él era grabar y llegar a la gente con su música. Pero no, no progresaba nada, no le promocionaba, no, nada, 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 nada. Hasta que él compró el sellito de él, que ya él mismo, ahí fue donde a Dios se fue elevando, se fue elevando. Nos vimos muy, muy frustrados en el aspecto económico porque no teníamos de que echar mano, como se dice, irnos a Cartago, a Pereira, a Santa Rosa, a tantos pueblos del viejo Caldas a vender el disco de Pensando en Ella Menudial. Entonces, lo vendíamos en bares, cantinas e incluso casas de familia también. Nos metíamos a los bares y me decían, tomémonos aquí de cervecita y pedimos esta canción. Me coloca Pensando en Ella, Pensando en Ella, no lo conocemos. ¿Quién lo canta? En los legendarios, con Darío Gómez. Pensando en Ella. Yo tengo el disco acá, si quiere, colóquenmelo. A mí me hubo la muchacha colocaba el disco y el cantinero, va a comprar este disco, va a comprar, lo compraban. Ya íbamos a otra cantina. Ya hacíamos, era diferente. Bueno, si tienen Pensando en Ella, nos tomamos ya cerveza y no, nos vamos para donde lo tengan. Y fuimos inundando a Manizales, los bares de esa ranchera. Cuando era el sello de él, en ese entonces Darío vivía en el Picacho. Y fuimos en el carrito de él que tenía un pichirilito ahí. Entonces Darío me dijo, vení Mario, yo te muestro con qué sostengo yo la cama. Y entramos a la pieza y la cama la obtenía con cajas de discos, de discos dago. Me decía, Hernancito, vea, aquí lo vas a dar a Olga y a los niños, me los cuido yo. Yo me voy para allá a ver qué hago en el reinocito, a chiviar. Y me decía, Hernancito, vea, si pronto, hermano, tengo ganas de ir para Estados Unidos. Para Estados Unidos, hermano, yo sí, si alguna cosa, yo le mando dólares de allá, Hernán, pero téngame la familia aquí. A Darío se le paró el carro y mi hermano, yo tengo el carro en el taller. Veníamos en un bus, nos bajamos en un bus del Picacho. Y Darío sacó el maletín, maletincito que tenía, y allá van los discos míos, que íbamos a hacer promociones a las emisoras, y discos de él con los legendarios. Entonces bajamos, estábamos sentados en Guayaquil, en el famoso Guayaquil. Porque yo le dije a Darío, ¿viste, Darío? ¿Quién quita, hermano, que esos temas que vos componés en esa música así algún día peguen? Le decía, hombre, vengo del Quindío. No, hermano, pero esta cancioncita está muy dura de arrancar. Será que es muy larga, ¿ok? Yo le dije, ¿cuál? Pensando en ella, siempre pensando en ella. Yo le dije, no, Darío, no es más, hermano. No es más que esa canción en cualquier momento arranca. Le dije algo así. Después, como a los tres meses, volvió a Manizales y volvió donde yo trabajaba y me dijo, Julio, le cuento que pensando en ella, va, está pegando. Y me la está pegando el Quindío, cuando arrancó por todos lados la ranchera. Él era incansable para promocionar su música, incansable. Y mío, ojalá Dios quiera, Mario, este oiga y vea. Entonces íbamos a las emisoras, caracol, todo eso, en el carrito de él. Llenaba ese carrito de Renault 4, quedaba esas llantas, por Dios, casi que a reventar. Y para ese cafetero, por allá, y cuando no había plata, en el carro dormía toda la familia, porque él andaba mucho con la Galucía, con los hijos pequeños. Y se iba por allá a centuriar. Ese carrito tiene historias, las que usted quiera. Él en el Renault, él se venía con nosotros a promocionar pensando en ella. Se venía con Wilmar, Walter y yo al eje cafetero. Y ahí, y uno promocionando, y él entraba donde Wilson Rúa, a la emisora de Armenia. Le cerraron la puerta ciertas cajas disqueras, no emisoras, porque la emisora antes, al contrario. Uno, como programador de una emisora, lo primero es que, el éxito que está sonando, tenerlo. Y tenerle al artista aquí. Pero él tenía esa visión. Pero yo tenía, era un misionario, un hombre muy inteligente. Y nosotros en el carro, aguantando calor. Porque no nos dejaba salir, porque no le perdíamos. Si éramos pelados, los tres. Walter, Wilmar y yo. Pero era que lo consideraba una herramienta de trabajo muy importante. Porque él se desplazaba en eso, primero para sus actuaciones y segundo para las promociones. Además ya empezaba a manejar una familia. Él quería salir con su familia a todos estos sitios para diversión de todos. ¡Ay! Ese señor queda allá, se parecía a Darío Gómez. Señor, venga, venga. Y el señor se fue acercando y le dijo, ¿Usted es Darío Gómez? Con el micrófono en la mano. Yo soy Darío Gómez. Darío Gómez Zapata. Y miraba a la gente. Y la gente a mío le abrió camino y todo. Y ese fue mi encuentro con Darío Gómez. Encontrarlo en una filita, esperando el turnito que le tocara llegar aquí para ser entrevistado. Todo ese sector, todo el norte del Valle del Cauca, la Sultana del Valle y la ciudad de Pereira apoyaron mucho, mucho, mucho la vida artística de Darío Gómez. Esa labor de promoción la hacía él porque él confió en él, él sabía lo que tenía. Trajo un disco, se lo sonamos. Él se fue muy contento, sonamos las dos caritas del disco en 45 revoluciones por minuto. Él se fue. Ni él se imaginaba lo que iba a pasar con sus canciones. Cuando él grabó pensando en ella, pues él dijo, voy a aventurarme y a grabar esta canción de cuenta mía. O me voy para arriba, o se acaba aquí todo, me voy para el exterior. Grabó pensando en ella en un disco sencillo, en un disco pequeño. Lo llevó a las emisoras y en los primeros días no pasó nada. Ese es uno de los temas en que yo no creí inicialmente. Y mira que fue el que me dio la fama más importante a nivel nacional como dueto. Yo oí esa canción en 45 y de una, hermano. Esa abuela que le abrió la puerta a Darío. Y por eso te digo, el talento se abre la puerta. Con ese disco Darío abrió la puerta a su imagen y esa canción la oye uno aquí en la radio o tomándose unos aguardientes por ahí. Darío saca la música y nosotros nos gastamos la plata con la música a Darío. Y para mí es extraordinaria y es la que más nos piden en la radio por encima de todas las demás. Con el disco que cuando era un 45 o un LP, bueno cuando eso, a ver, valía una dicha. Eso era una dicha y nosotros cantamos ya Darío. Y oírlo en la radio y oírlo en el disco ya eso es lo más lindo de la vida. Nosotros siempre poníamos, sintonizábamos mucho las emisoras y escuchábamos a nuestro hermano ahí cantando y ese era un orgullo. Y cuando ya Darío iba y nos visitaba, pues uno se sorprendía y lo veía como una persona tan grande para nosotros, aparte de ser nuestro hermano, pero era impresionante y ya fuimos creciendo con esa ideología de que teníamos un hermano muy importante en la vida. Ay, no, no, yo hay cuelga, pero qué bueno no tener una persona tan famosa que sea la vereda de uno, uno se siente orgulloso. Pues yo oía la música de él cuando sacaba un disco y salía, yo me alegraba mucho porque en mi familia, pues un artista tan inteligente como fue Darío y que verdaderamente pues él, él sí tenía la capacidad de sacar uno y seguir sacando más. Que creo que ellos se sienten muy satisfechos de que en la familia hubo un artista que está sacando la cara por toda su familia, por toda su gente. Hay un caso muy curioso, cuando ese disco reventó, había un almacén en Pereira y él le dejó unos discos en consignación. Cuando eso existía la comparsita, una distribuidora de discos y yo había dejado allá unos discos en consignación. Usted llegó a ese almacén y el señor le dijo, ¿qué se me había hecho? Me dijo, ¿cómo se le ocurre que usted viene cuatro meses después de que deja el disco aquí en consignación y no se vuelve a acordar de nosotros? ¿Cuánto hace que vendimos los discos? Vea, le tengo la plata. Venga, yo le liquido lo que valen los discos. Y necesito que me mande dos mil discos más. Entonces yo le dije, pero es que en el disco estaba el teléfono y yo le dije a usted que ahí encontrará el teléfono para que pidiera el disco cuando le fuera a agotar. Me dijo, sí, vendí el último y entonces ¿quién me daba el teléfono? Y se convirtió en un gran vendedor de discos para el Eje Cafetero, para el Valle del Cauca y también para muchos municipios de la ciudad de Medellín. En ese proceso la señora doña Olga era la que se encargaba de ir a Disco en Vitoria por las producciones para ella misma empacar, ella misma poner a las transportadoras para enviarle a los clientes y a Darío donde estuviera ubicado para las emisoras regar su mostreo. Pero lo interesante de Darío y el apoyo de Olga en el proceso es que Darío se venía con una caja de escos visitando cantina en cantina desde Medellín hasta Nariño. Ya le llegaba otra caja y se devolvía haciendo el ejercicio. La hacía él mismo, no había promotor, no había manager, no había nada de eso. Era él y su carrito. Llegaba Darío, hermano, trasnochado, oliendo a mí y a mi hermano a hacer promoción. Darío llegaba con su camisita. A veces incluso yo decía, este loco llegó con la misma camisita que vino la otra vez. Entonces decía, hermano, pues yo qué más hacía, me tenía que ir y que me rendiera el trabajo. Entonces vendía discos en la madrugada en las cantinas, lo dejaba sembrado, me iba a la emisora de la ciudad, hermano, entonces no tenía ni tiempo ni me iba a bañar ni nada, entonces llegaba como llegara. O sea, no fue fácil, fue lo que está viviendo hoy Jason, Jess y toda esta nueva generación. Es gracias a ese trabajo que hicieron y que hicimos los que nos tocó que empezar este género, hermano. Hoy día los artistas pues tienen todas estas tecnologías para promocionar. A Darío le tocó duro, le tocó durísimo. ¿Sabes qué? Venirse él mismo a veces solo, trasnochando, manejando a la madrugada con un carrito, arrimando a los pueblos, al eje cafetero, de bar en bar. Yo lo acompañé muchas veces aquí en el valle y lo acompañé muchas veces al Cauca y a Nariño, los dos. El hombre llegaba a hacer una amistad muy especial. Darío era mi amigo del alma y arrimar a cada emisorita a entregar el disco y dejarles unos para que rifen ahí también. Y él trataba de llegarle uno madrugadito, porque como estrategia él lo sabía que el horario de la mañana para la radio es muy importante, entonces llegaba madrugadito. En las mañanitas campesinas, en los programas de 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y de un momento a otro dijeron, hay que montar una emisora de música muy popular, música montañera. Este es Gerardo, el locutor que están esperando, que va animando. Ese personaje era el montañero que llegaba y cogía turno 5 de la mañana cuando era el apagón o las 6 de la mañana y ponía los efectos de las vacas, de los caballos, de los perros. Y era muy original porque iniciábamos dándole gracias a la vida por este nuevo amanecer. Darío Gómez en algún momento me dijo que la emisora apareció en el momento en el que él más la necesitaba. Eso lo encumbró mucho a él. Entonces personajes como Nelson Moreno, como Octavio Tálvaro en Pereira, que se salieron del formato tradicional de la emisorita normal de colocar música campesina a programas muy reconocidos en la ciudad y a llevar esa música al FM que era un sacrilegio. Llego con un programa llamado El Desenguallave. En su día de descanso, El Desenguallave. Ese programa es el programa que se formó de tal manera que la gente oía su música predilecta con un mejor sonido en FM. Esa música llegó aquí a lo que es hoy día el género popular, invadió todas las clases sociales. Esta música nos gusta a todos, vamos a difundirla para todo el mundo. Y ahí es donde empiezo del AM pasar al FM a sonar con mejor sonido y a empezar a invitar a estos artistas que poco los veían porque no había como ahora una parte abierta en cuanto a medios, en cuanto a redes. Entonces la gente no conocía mucho a los artistas. Los oía sí, pero no los conocía mucho. Y ahí es donde empezamos a generar esta oportunidad para ellos para empezar a difundir su música. Otro oyente en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿con quién hablamos? Se sentía muy orgulloso y decía, cuando queramos entrevistar, inclusive cuando estaba yo en la obra de la Carandria, un programa de otra, una cadena radial, yo le decía, bueno Darío, quítese, despojese de su calidad de artista y sea locutor. Yo me voy a dormir, le decía yo. Y entonces se sentaba él a hablar con los oyentes. Son las 3 de la mañana y cuarto. ¿A quién habla? Darío Gómez. ¿Cómo le va? ¿Y usted qué está yendo ahí? No, yo soy locutor porque Carlos, porque Caliche se va a dormir. Darío sabía lo que él guardaba acá, su virtuosidad como escritor, como hombre que tenía el regalo de Dios de escribir e interpretar y cantar lo que él sentía de cada vivencia o lo que le contaban a él. Se hacía a la hora del recreo también buscando que la gente colaborara, interactuara con nosotros a través de las famosas cartas. Eran cartas donde venían coplas o versos o pensamientos o saludos. Entonces las cartas llegaban, las leíamos al aire, poníamos la complacencia si pedían algún disco y de todos modos las guardábamos. La canción Nueve Años de Soledad nació en Pereira. Por fortuna, en algún momento cuando él nos visitó, tuvimos la idea de decirles a los oyentes que nos aportaran letras que Darío Gómez le hacía a la canción. Y entre todas las que llegaron de una señora que me la entregó a mí, que se la pasé a Darío, él volvió como al mes con el disco grabado en 45, Nueve Años de Soledad. Llevo nueve años sufriendo y esto quién lo pagará, los que ante ti me impusieron, nueve años de soledad. Darío fue una persona, aparte de ser una estratega excelente, fue una persona que su creatividad lo llevó a Darío hasta donde llegó. Por ejemplo, en el caso nuestro, hubo varias ocasiones donde se le pasaban cartas a él de gente, del común, de oyentes de la radio, donde contaban sus historias y él cogía esas historias y las volvía a canción. Mis canciones todas tienen una historia muy real porque es todo lo que me ha transcurrido a mí en la vida. Cuando alguien me cuenta algo que vea yo que es muy importante narrarlo dentro de mí para comunicarlo en una canción, a mí se me queda muy fácil la idea y hago las cosas de lo que veo. Darío llegaba como visita de médico, llegaba, nos visitaba y a los dos meses volvía. Y ya cuando él volvía, ya mira esta carta, ya tengo la canción, ve. O cuando sacaba ya el LP, ya uno, ay mira la historia de estas letras. Y muchas de las canciones de él salieron de ahí. Darío era muy inteligente. En las correrías él investigaba el mercado, qué estaba gustando, por ejemplo, en Manizales, en Armenia, Pereira, el Valle. Entonces, él estudiaba mucho eso, a ver qué tipo de arreglos hacía, qué composiciones hacía. Porque él estaba con el público, se mantenía con el público y veía qué estaba pegando de la competencia. Para él no imitar, sino superar, superar. Y creo que eso fue uno de los grandes éxitos de Darío, que investigaba mucho el mercado. Él siempre le decía a Nelson que él tenía que formar su empresa, porque estaba grabando para otras casas disqueras y que no le estaba llegando, digamos, lo económico, el billete. Entonces, él dijo, no, yo necesito que todo lo que está quedando en otras casas disqueras quede en el sello mío. Y se formó Disco Dago. Dice, pero ¿por qué nosotros también le vamos a seguir dando tanta plata a Disco Victoria en las maquilas? Eso vale mucha plata. Hagamos una cosa, ¿por qué no creamos nuestro sello disquero? La empresa nace porque como yo fui director artístico en Codiscos de 1979 hasta 1981, a finales del 81, entonces aprendí a adquirir mucho conocimiento, un buen conocimiento de la música como industria, del disco como industria. En febrero de 1982, fundo mi propio sello precisamente grabando un disco de 45 que se titula Pensando en ella. Porque es que la plática no se podía dejar ir para las otras empresas. Y él crea su propio sello disquero, ahí es donde nace Disco Dago. Tuve que conseguir platas prestadas y tratar de salir adelante a promocionarlo. Ahí nace, empieza ya a los cuatro meses de haber fundado Disco Dago, empieza a tener un gran éxito. Era demasiado osado Darío Gómez, entrar a competirle, estaban vivas sonorús que era multinacional, Fuentes, CBS, Osonio y Día, Codiscos, etc. Y Darío humildemente le monta una disquerita hermano y se va para arriba, porque esa canción se vendió una cosa loca. Luego ya viene su LP, su cosa y él creció musicalmente, se convirtió en una disquera muy importante a nivel país, muy osado. Al fin y al cabo, paisa. Me lanzo, papá, y él sabía lo que tenía y le pegó. Y Disco Dago se convierte en una disquera respetable. Sí, a competir con las grandes, o sea, con Sony, localmente con Codiscos, Fuentes, o sea, muy, muy osado el tema. Pero contaron con la gran fortuna de que esa osadía vino respaldada y de cierta confianza en los palos que Darío hizo. Él se admiraba, porque él decía que no iba a esperar tanto éxito de su propia música. Porque él decía, yo quería ser cantante, pero no tan importante. Porque él empezó, de nada, empezó Darío Gómez a cantar. Y ahí fue cuando Darío ya empezó para arriba, ya de qué dijo él, pues esto, y como era tan buen compositor, porque Darío es de los compositores, pero bueno. Y entonces eso fue un palo. Y se pega el disco, hermano. Pensando en ella, yo digo que fue el tema que le dio todo lo que él quiso, porque con eso ya él pudo arrancar su carrera, porque le dio mucha plata. Me lo decía él personalmente. Entonces ya pudo proyectar más grabaciones y fue donde se fue tan arriba, tan arriba, tan arriba, porque fue para mí también el más grande de la música popular. Eso se vendía como arroz, como arroz. Eso era impresionante. Ya en el año 84, con el mismo nombre pensando en ella, sale su primer longplay, ya bajo el sello Discos Dago, al punto de que ese disco pegó tan duro en todo el país. Bueno, en todo el país, no, más que todo aquí en el eje cafetero, que es donde está la zona de influencia de este género campesino, cantinero. Él ya vio que era bueno, entonces siguió y siguió, hizo muchas grabaciones como los legendarios. Yo recuerdo a un compañero, a don Pepe Luis Ramírez, de la radio, que trabajaba conmigo, y me decía Nelson, mira qué hijo de madre canción tan buena te salía adelante. Darío comienza con su parranda y ahí fue donde comenzó ese saborcito del artista que le llega al pueblo, con sus creencias, con sus mitos. Entonces se mete primero en ese ADN que llevamos la gente que vivimos en Antioquia, eje cafetero, norte del valle, y que siempre, cada año, esa música nunca la tumba, siempre sigue de tradición. Y es más, mucha gente no sabe que Darío comenzó con su música parrandera. En el 84, él hizo un longplay para Victoria, donde hubo muchos éxitos. Donde sale Nora y Nori, que fue gran éxito. Que lo diga ella, que fue un disco que grabó Antonio Posada en los 50. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. También está El Grillo, que fue el éxito del año 50 grabado por Antonio Posada. Mi hijita prenda la vela, pero corra, pues ligero, que me agarra un animal. Me está picando muy... Está también El Duende Alegre, que es un disco que hizo muy popular Octavio Mesa. Me llaman El Duende y busco a las viejas que son habladoras. Cuando yo estaba con Discos Victoria, él empezó a grabar parranda, música parrandera. Y a mí me tocó vender varios discos de Darío parranderos, como Nora y Nori, El Morro, Satanás, El Diablo. Y cuando yo empecé a viajar, que Darío estaba pues muy recién llegado a Discos Victoria para él grabar para su propio sello. Yo me fui de una correría para Manizales en PC y yo vi la locura en las emisoras, en las tabernas, en las cantinas. Entonces, digamos que aquí es una mezcla de canciones antiguas de parranda, en versiones nuevas por Darío Gómez. El Diablo, por ejemplo, lo hizo en el 57 Los Diablos. Quisiera ser el Diablo, salir de los infiernos, con cachos y con cola, el mundo a recorrer, llevar en mi carrera a Moquén. El vendedor bueno que tuvo Darío, el vendedor estrella, fue Gabriel. Nero también fue vendedor y promotor. Y era un trabajo de campo hermoso. Darío me enseñó más o menos cómo se vendía. O sea, pues Gabriel y yo, siendo mucho más abeja Gabriel que yo para vender de cantina en cantina, porque tenía una facilidad. Grande para vender, pensando en ella. Uno vendía en las mesas, porque uno se decía, vea, pensando en ella, Darío Gómez. Señor, buenas tardes o buenos días. Vea, tengo la última producción discográfica de Los Legendarios, de Darío Gómez. Y ese quién es, pero claro, no lo conocían. Darío me decía, diga que ese va a ser el éxito. Y yo decía, este es el futuro éxito. Entonces, esa era la carreta mía. Y yo paso a ser ya, me dijo, te vas de promotor. Ahí fue donde yo, de mensajero paso a promotor. Sacó el volcán de la Cruz, yo me fui a vender a todos estos pueblos del eje cafetero. Lo hice por el homenaje a la tragedia que sucedió en esa época. Y bueno, ha quedado como una gran historia en este sentido. Y pegó mucho en ese entonces. A los 15 días me vine yo con el tema, con despecho quedó todo el mundo. Y hombre, hasta en los mismos damnificados vendía yo el tema. Y la gente empezó a admirar mucho a Darío. Homayrita, Homayra, y me impactó mucho porque es como hubiera sido como un milagro de que ella hubiera quedado viva unas cuantas horas estando afrafada ahí. Entonces, bueno, es como algo que queda en una historia muy trágicamente, pero algo como muy milagroso que ocurrió ese día con Homayrita. Homayrita, Homayrita, Homayrita